Música 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 Y aquí se baila en Hermenegildo Baleana, sí señor Ahí estamos, ahí estamos Con la presencia de todo este público bonito Aquí en Hermenegildo Baleana, señores Aquí andamos Música 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 Serían los espantos contados por el show La presión de la autoridad de México Se llaman los pasos, los pasos contados Tema solicitado Música 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 Los pasos contados por desaciar al destino La presión de la autoridad de México Música 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 C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!